. Brilla lo que late, caro mate, la baby mando su distanción, música pa' llante, prendo un bate, la baby es loca con mi canción. Siempre que la veo, que la veo, anda con las amigas activa, Doy estas puestas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate Easy, no la ponga tan difícil Yo tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiera y le encontra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca Tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiera y le encontra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca Y es que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y es que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Al diente calienta 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 ¡Gracias!